Para que encuentre otra mujer mejor que ella Como la que le mencionaba hace poquito Pero ustedes no hombre, pero la gente si ha crecido Ah no, si son dos hijas Y esta cifota como llaman Como le pusieron Como le pusieron, que tal, como está Para que vea, para que vea Que de usted no me quiero llevar ni un recuerdo Porque le estoy diciendo que la cosa ha terminado Aquí está lo mismo No, lo que usted me compró, mire No enseña la alfombra Ahí está lo que usted me compró, mire No, Mariela Tápese Tápese Los machos si son Se acabó todo, Mariela No, Juan, no se hace así, mi amor Mi amor Póngala de Mi amor, venga le voy a poner su camisa Si acabó todo Usted no tuvo que haberme mentido de esa forma Véngala ahorita, usted no tenía que ver Este hombre como se está comportando No, Mariela, no me tuvo que haber hecho esto ¿Cómo se lo hubiera hecho? ¿Cómo se lo hubiera hecho? Hoy la misma carne René, René, no me hará esto Yo estoy tan feliz porque tengo a mi niña René, mi amor, a los tres felices, mi amor ¿Y por qué no a los cuatro? Mariela, con qué sinceridad yo llegué, Mariela Al frente de usted a buscarla para hacer las cosas bien, Mariela Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo lo andaba buscando a usted aquí Ya no le pase porque ahí va a llevar fuego Don Varela Don Varela Don Varela López Don Varela Como le va a dar los privilegios No, 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 No Ay como estás hablando Tigre Está hablando recio no deje que salga no hay acido de estar comiendo tampoco porque estoy más corto miren, panza de 100 dólares si, para que no lo panza si no hay coche va mi amor, ven ven por favor piénsalo vámonos ahí, ahí te déjela ya te déjela ya le diga que las bolsas aquí están ya le diga que las cosas aquí se terminaron es René que cree que me regala esta camisa no me quiera yo se la cumplí a él aquí se acabó todo y haga cuenta y caso como si aquí no pasó nada por favor, por favor René a mí no me gustan las mentiras ni a mí tampoco a mí te interesa que vos no te guste ni a mí no me gusta no me gusta ay, te llevo cerquita ay a mí no me creas ya se vuelve no se vuelve vamos ya hay una madre un ciento más por daño yo lo voy a dos tres Chepito 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 ¿Quién fue el que me anduvo poniendo el dedo? No a mi me agarraron No a mi me agarraron ¿Quién fue el que le fue de bocón abrir la boca y decirle a ese par de locos decirle que yo tenía dinero? Fue la boca Por una cerveza le hicieron que dijera la verdad No tantas iban, pero si me invitan una yo ya no digo nada Yo lo voy a invitar No, pero ya no quiero Chepito No, 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 no 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 Levántese Levántese ¿Cuántos días Chepito? ¿Cuántos días? No le puedo decir, pero yo no le voy a dar dinero ahorita porque lo que anda diciendo es que yo tenía el dinero y hasta el final se me estuvo viciando No tantas veces que fuera viciando Pero yo quiero mi hijo Esto lo he recuperado a poder ser vigencia Solo préstame uno Que rico huele el dinero Chepito Dame uno Por uno, por uno Por uno, por uno ¿Qué hay uno? Míralo No No Pero Llegó a decir algo Siéntese Párense Siéntese Más Más Sí ¿Quién viene? Míralo ¡Dame el dinero! ¡No! ¡Punto! Lo que pasa es que ahora lo voy a meter al banco Ahí lo va a pudrir No No Si le pudre el banco Va llegando entre ese uno al ciento por uno Míralo El dinero Aquí en mi bolsa lo irá bien a guardadita Si ¡Ya quiero! Si le voy a dar pero dejen estarse todo acá Ay no tengo otra Ah, dame pinto para comprarme una máscara pues ¿Sabes que me estoy guardando? A mi si me gustan las mangonadas ¡Uaaaaaay! Es como yo lo voy a hacer ¡Dame pinto! ¡Dame pinto! ¡Dame pinto! ¡Uyo! 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 ¿No quiere ver el pará de los autos? No tanto así pero Es que yo quiero un billete y esto es que miren pica la mano ¡Ay! No tanto así ¡Uy! ¡Chepito! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Chepito! ¿Sabes que? ¡Chepito me pica la mano! ¡La me pica! ¡Ah! ¡Rasque ahí en el puente! ¡Miren! ¡Venga! ¡A limpiarme el chapate! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡No le voy a dar pinto ¡No! 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 ¡No se ve! ¡Usted merece el castigo! ¡No! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! los hijos que tiene don carlito y la genesis como se la hizo pasar pero por las cosas que me hizo man que me mintió puchica es demasiado usted esta manteniendo las hijas de don carlito no me hizo porque me hizo esto la mariela no me vaya a decir que va a poner a llorar entonces me voy a poner a llorar yo tambien mariela porque lo hiciste esto no yo no me siento bien y yo que es culpa porque es que usted puchica ha trabajado con esfuerzo ha sacado a la genesis a la pero la otra hija ella no la conocía bueno la hija de don carlito si la conocía la genesis porque me tenia que mentir pero la otra tal laura ella si no la conocía pero bien yo creo que usted pero y usted la va a ir a buscar todavía o ya no yo ya no la voy a buscar no hombre no no me siento asi hombre usted sabe que aqui estoy yo yo soy su padre yo ya no la voy a buscar hombre no se sienta triste hombre puchica Juanito ya hombre Juanito le voy a enseñar el fondo de pantalla yo ya no la voy a buscar no la busque pues no la busque no hombre no hombre Juanito yo no la quiero ver ni yo tampoco yo ya no la voy a buscar Juanito no la busque vaya no me estoy echando a la mocosera la camisa o voy a decirle a aquella que le de la camisa a la que le regaló Juanito ahí viene ahí viene quien pues yo ya no la quiero ver ya ya hombre relaje si relaje vaya dormite niño porque vamos a la cuna porque si a la una no te duermes te lleva el coyote por que me tu Juan pero por que me tu ni con esa cancion de cuna no se duerme ay no me ay yo me quiero mover Juan si quieres le ayudo mire pues mire pues no no hombre chica me estas poniendo triste no no se me ponga asi recuerde que la vida es un incorte la vida hay que vivirla hay que seguir adelante yo se que le esta doliendo ahorita pero va a salir adelante no si yo no estoy enfermo chica mejor vamonos mami le voy a refugio en la casa ya esa mujer ya no la quiero ni ver guay no no pongase lente entonces o pongase un calcetín igual que le quitamos aquel que lo guardia el pisto de los ojos no ve ya 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 le voy a dar comida ahí como al avioncito no yo no tengo hambre ah pues vaya a ver a la chamanga aquella que le pudo los cuernos pues ya no tengo hambre me quiero morir no chica mire le canto la cancion de Cuna no Juanito ya no tiene sentido para mi de la vida no no tiene ningún sentido vivir asi Levántese hombre Puchica, recuerde ¿Va a pegar entonces? ¿También así le compone? Pégueme pues Pégueme, yo ya no siento Ningún dolor ya Pégueme pues Pégueme Yo no siento ningún dolor ya No puedo No se me ponga así Hombre No Él fue quien le sintió No Lέo, porque no le dije más antes Pero tenía miedo que pasara eso lo que pasó ay, mi señora, hombre a macho ay, no, marido me siento tan macho porque siento que por mi culpa es contar los cosas de problemas no, me siento culpa mi niña es mucha preciosa me siento culpa él así lo quiso no quiso proceptarnos me amuse de mí me cheques me lleva peligro pero yo me le dedico ¿qué? oye, que no me regreso al tráfico es que he dejado el córmulo que al fin Hola, ¿qué tal? Bueno, don Carmelo, ¿qué tal? No, por aquí ando pregando Para la casa, por ahí me puse Pues se le pegó avisando la mano Sí, sí, usted también me estuvo pegando No, yo con ganas de verlo estaba Ah, sí, ¿qué pasa? ¿No está pegando otra vez? No, si hacemos un negocio ¿Qué negocio? ¿Va a usted robar vacas? No, tampoco, no, un negocio que le va a agradar ¿Cómo así? Yo quisiera que usted pudiera nos llamar un papelito Porque como yo leer no puedo Si usted me lo firmaba como una escritura Le voy a decir así ¿Cómo firmar una escritura? Por un traspaso, pongamos que usted Le va a caer el nombre suyo ahorita Y después me hace el traspaso a mí de la escritura Por un terreno ¿Usted quiere decir que usted va a comprar un terreno? Pero quiere que quede el nombre suyo Quiere que quede el nombre suyo, yo pongo su nombre Ahorita el suyo, para que como yo no puedo ver Ah, no, pero... Aunque usted no pueda leer, solo puede firmarlo Ah, entonces yo quiero que yo firme para que ustedes Me quede ¿Pero y que gano yo con eso? Bien, va a ganar mucho mas Imagínese que ella andaba haciéndose morido Miren, vamos a tener mucho mas Porque ya me hace la hacienda mía Ustedes que vamos a trabajar Si yo trabajar y de aquí trabajo Y no gano mas que 6 dolaritos No, va a ganar como 10 dólares O mas Depende como vayas ¿Ganan 15? Pero fíjate que ahorita necesitamos dinero ¿Qué me dice? Ahorita necesitamos dinero Miren una cosa que también le iba a decir Y que ella lo manda No, no es eso Pero tiene derecho también al final Espérate, voy a platicar con el Voy a platicar con el, no te preocupes Pero yo miro que como que ella lo manda a usted No, no es eso No es eso Y me da su palabra que yo le firmo ese papel a nombre suyo Si, yo se la doy Usted me da el trabajo Si, le da el trabajo aquí Aquí va a ser pagado desde el lunes, domingo ¿De caporal? Si Y voy a hacer como que yo soy el dueño Así va a ser, ajá Va, está bueno, así que el trato Está bien verdad Entonces, ahí vamos a ver Ahí me busca después Después de ti, va pues